El equipo ha ganado, ha debutado, la gente se ha divertido con el equipo. La verdad que es una ilusión de toda la vida y haber debutado de esta forma es algo que no espera. ¿Cómo te has sentido al lado de Alex y el FATAMI? Bueno, el equipo me ha arropado desde el principio, llevo toda la pretemporada con ellos, ya saben mis características, me han ayudado desde el principio y eso pues me ha ayudado bastante a mí. Creo que el equipo ha estado bien, yo en particular me he sentido arropado por ellos y contento, contento por cómo ha ido todo en general. ¿Se ha pedido eso vídeo del partido? No, pediré ahí no, pediré ahí no porque es algo irrepetible, o debut oficial, algo que hay que guardar. Muchas gracias. Nada.